Bien, muy buenos días, distinguidos miembros del presidio, bienvenidos a su casa, al Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Me complace y me enorgullece estar con ustedes el día de hoy, agradecer al gobernador y a su esposa y a la maestra de la Fundación Acafic por la sensibilidad y voluntad que han mostrado en la construcción de este grandioso espacio donde todos los pacientes y sus familiares serán beneficiados, donde se les brinde un espacio donde descansar, comerse un bocadillo o asiarse. A partir de hoy se verá el reflejo de todas las fundaciones, de todas las buenas voluntades que de una u otra manera aportaron en el proyecto de gobierno del Estado, Fundación Acafic, CEPLAP, SOP, PEASA y así fomentar la dignidad que se merecen nuestros pacientes. Muchas personas, algunas de ellas aquí presentes, han trabajado sin descanso durante este periodo para que este proyecto sea realidad. Desearía agradecer a todas ellas su formidable esfuerzo. Este espacio forma parte de toda la infraestructura y fortalece en parte los valores que se viven día a día en este hospital. Para los que nos dedicamos a la atención integral de nuestros pacientes, sabemos de la importancia de su profundo significado. Creo que el verdadero sentido de esta obra es que permita un desarrollo que beneficie de forma general a toda la sociedad y no sólo a la presente, sino a la futura. Ese es el reto que los médicos tenemos que asegurar en la medida de lo posible la calidad, seguridad e higiene en nuestro quehacer y el cuidado de los aspectos ambientales. La solidaridad es esencial para la integración de nuestro hospital. Se trata de completar nuestra unión con ambición en nuestros fines y pragmatismo en nuestros medios. Por lo tanto, no deshagamos lo que hemos logrado. Apoyémonos en el pasado para unirnos en el presente, para seguir construyendo la unión completa que pueda generar la estabilidad y la prosperidad que necesitamos. Estoy con un gran equipo de trabajo. Gracias por brindarme su confianza y darme todo el apoyo necesario para que este complejo hospitalario prospere. No hay felicidad tan grande que ver a tanta gente unida bajo una misma meta, persiguiendo el sueño que alguna vez inició y que ahora es el sueño de todos nosotros y que no sería posible de alcanzar si no existiera la colaboración de gobierno y la sociedad. Termino con esta frase. Dice que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. Muchas gracias.